Muy buenas gente, soy Etimeister, bienvenidos a un capítulo más de Zelda Abrezo de Wild modo experto. Estamos en una habitación previa a la guarida de Clan Giga y bueno, necesitamos una antorcha para poder quemar estas cortinas. Así que bueno, vamos a seleccionar esta de aquí. Y eh, no puedo. Les hacemos de una... mira, la espada de la guardián está a punto de destruirse, así que la destruimos. Pillamos una antorcha. Y si no recuerdo mal, aquí hay diferentes... pues podemos encontrar cofres, algún tesoro, enemigos... Pero creo que era esta la puerta que daba el acceso a la guarida. Así que vamos a quemarla. Y a ver si tenemos suerte. Eh, que me quemo yo, ¿qué pasa? ¿Es esta? Sí, es esta. Estupendo. Bueno, cambiamos de arma. En este caso, venga, este boomerang nuevamente. Estupendo. Mmm, guarida del Clan Giga. Estamos aquí. Mira, esta es la jerudna a lo mejor que han secuestrado, que no encuentran allí en la ciudadela. Eh, Virta. Oye, ¿qué haces aquí? Pues bueno, vengo a por el casco del trueno, por lo visto. Sabes que esta es la guarida de los ladrones que robaron el casco del trueno, ¿no? Jeje, lo sabía. Como te vean, llamarán a los refuerzos y acabarán contigo. Bueno, aunque si hubiese alguna forma de distraerlos, siempre están patrullando o comiendo plátanos. Fuera de eso, no parecen tener ningún punto débil. En fin, este lugar es muy peligroso, así que deberías irte mientras puedas. No te preocupes por mí, seguro que me las apaño para escaparme. Pues vale, pues apañaterás. Pero bueno, vamos a coger estos plátanos. Plátanos recios. Vale, guay. Estupendo. Vale. Pues nos hemos pillado al plátano recios, así que vamos a intentar avanzar. Y a ver. Ahí ven unas llamas. Tiene que pinta de ser de algún guardia o algo. Pues sí, es un guardia. Venga, majete. Toda la esquina. Para que sigamos avanzando. Vale, guay. ¿En serio me ha detectado? He hecho demasiado ruido, quizá. Tengo que atacar con más cuidado, eh. Que haremos escándalo. A ver, venga, dobla la esquina. Si dobla la esquina no vamos a tener problema. Vale, yo creo que ahora sí. Vamos a cacharnos por si acaso. Para ser sigilosos al máximo. Vale. Vaya, la cámara aquí es fatal. Vale, hay uno en la puerta. Así que va a tocar echarle unos platanitos. Así que seleccionamos los plátanos estos que tengamos aquí. ¡Hala! Hay que dar eso. Venga, besa por ellos. Guay, he ido a por ellos. Venga, vámonos. Bien. Primera prueba superada. A ver por aquí qué encontramos. Vale, por aquí podemos cruzar tranquilamente, parece ser. Bueno, vamos a subir por esta escalera. A ver qué nos encontramos. En esta segunda planta. Sobre todo para tener un poquito de perspectiva. Y hacernos una idea de lo que nos vamos a encontrar por aquí. Y a ver. Vale. Por aquí tiene que haber un guardia. Ahí está. Aquí hay otra llama, así que tiene que haber un segundo. Y allí hay un tercero. Hay tres como mínimo. Seguramente cuatro o cinco. Y allá al fondo estoy viendo un montón de plátanos. Así que vamos a ello, ¿no? Vamos a pillarnos. Mira, parece el departamento de frutería de un supermercado, ¿eh? Nos hinchamos aquí a coger todos los plátanos. Toma. Así que tenemos un montón de reclamos. Y el cofre este que tiene. A ver. Hay cuatro en total. Porque hay otro ahí en la puerta. Vale. Un topacio. Siempre viene bien venderlos. Vale. Hay cuatro guardias en total. Hay uno en la puerta. En ese en concreto tendremos que distraerle como el de antes. Ahora la cuestión es que tenemos que bajar. Porque la lástima es que no podemos parabelear por aquí. Y sí, la verdad es que es una lástima. Ojalá pudiera, en este caso, engancharme a algún lado. Pero podría bajar allí, ¿no? En principio. Bueno, podemos intentar bajar. Bueno, cuidado. Vale. Tengo alguna comida sigilosa o algo. Porque no creo que me pillen. Se traslaba por sigilosas. Qué curioso. Vale. Aumenta un poco el sigilo. Pues bueno. No lo pillamos. Algo nos hará. Si podemos ser sigilosos, pues bienvenido sea. De acuerdo. Vamos a tirar unos plátanos a este individuo. Para poder bajar. Hala. Ahí queda eso. Vaya. Pero es que está ese de ahí. Y se pillan los plátanos. Que tú no. El tío. Vale. Pues tendremos que utilizar más plátanos. En este caso. Hala. Ahí queda eso. Bueno. Es que ese tiene una trayectoria diferente. Lo cual me fastidia un montón. Vale. Voy a pillarlos también por aquí. A ver si ese se coge y te da vuelta a la esquina. No me ha visto de milagro, chaval. ¡Uh! Madre mía. No me ha visto porque, vamos, porque no... Porque he tenido suerte ahí. He tenido suerte espectacular. Venga, va. Vale. Aquí podemos seleccionar los plátanos. Los plátanos. Venga. Venga, coge los plátanos, chaval. Son para ti. Vale. Se ha pillado los plátanos. Estupendo. Hemos podido... Conseguir hacer esto. A ver. Cuidado. Que no nos vea. Ostras. Ahora estoy en un punto muerto. No me gusta nada porque... Ahora no podría... No puedo. ¡Uh! ¡Qué faena! ¡Uh! No me ha visto de milagro ahí. Madre mía. ¿No ha visto nada? Ostras, sirve de trayectoria elegante. Cuidado. Cuidado, Yeti. ¿Que la liamos? Con cuidado, con precaución. A ver si puedo ir, aunque sea, a otra parte. Creo que no me ha visto. Creo, ¿eh? Creo que no me ha visto. Pero eso está ahí. ¡Uh! No estoy. No estoy. Ostras, chaval. Que está aquí. Madre mía, chaval, eh. Estaba a puntito ahí de pillarme. A puntito, a puntito. Ostras, chaval. Que aquí hay otro. Pues me voy para adentro. ¡Uh! Madre mía. Han tenido suerte ya ahí. He tenido suerte, ¿eh? ¿A qué hay aquí? Este cofre. Ah, patas de los recios. ¿En un cofre? ¿En serio? Ah, aunque aquí hay otro por aquí enterrado, parece ser. Venga, sal. Toma ya. ¿Esto qué es? A ver. Ah, un rubí. Pues guay, ¿no? Y aquí he visto que aquí hay otra... Una puerta secreta. Venga, puerta, muévete. ¿En serio no puedo moverla? Ahora sí. Vale, estupendo. A ver, a ver, a ver. Aquí nos enfrentamos. Venga, ese casco del trueno. Lo necesitamos urgentemente. A ver. Vaya pedazo de foso, ¿eh? Madre mía. Oye. ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? ¡Hombre! ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces en mi sitio de dormir la siesta? Estaba dormiendo la siesta. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Eso que llevas a la cadera podría ser una piedra seica? Eh, tienes buen ojo, ¿eh? Pues si tienes una piedra seica, ¿eso quiere decir qué? ¿Qué quiere decir? A ver, dímelo tú. Tú eres ese insolente llamado Link al que estaba buscando. Pues aquí estoy, delante de ti. ¡Qué suerte la mía! Bueno. Depende en qué tienda, por suerte. El mentecato al que buscaba se ha plantado en mi escondite secreto. Me ha llamado mentecato, este tío. Ah, perdona. Tendré que presentarme, faltaría más. Ah, por lo menos es cortés. ¿Quién eres tú? A ver. Soy el jefe del clan Giga. El imponente. El fornido. El único inimitable. Maestro Kog. Pues bueno, maestro Kog. Encantado de conocerte. Prepárate. Bueno, prepárate tú, ¿no? Pues espérate. ¡Cuidado! ¡Uh! Eso tiene que haberlo paralizado. Venga, va. Ah, vale. Mejor le tiro un flechazo, ¿vale? Ya me acordaba. Ah, vaya hombre. He dado un poquito ahí. Venga, va. La siguiente. Ah, toma. Ah, vale. Vamos a por él, ¿no? Maldito. Tiene que haber ido a por él rápidamente. Toma. Toma un poquito aquí de espada. Vale. Hemos dado suficiente. Vale, ahora porque va. Ahora que coge. Ah, tiene dos. Al precio de uno. Otro se ha fallado. Te ha mandado un poquito de espada, ¿eh? Te gusta, ¿eh, baby? Venga, va. Vamos a prepararnos otra vez. Venga, va. Venga, le hemos dado un poquito de tralla. Hay que preparar ahora. A ver, ¿nos va a atacar con algo más grande? Ostras, esa es metálica, por lo menos. Esa como mínimo. Uh, uh, uh. Venga, combate de imanes. ¡Hala! Toma golpe. Vale. ¿Otro poquito más o qué? Venga, me la quedo yo también. Venga, vamos a por él. Ah, es que recarga la vida. El maldito maestro Kog. Ah, toma. Otro poquito más. Venga. Otra vez. ¿Vas a sacarla? Venga, vamos. Cuando quieras, ¿eh? Venga, vamos. Lánzala. Venga, vamos. Así le damos otra vez. ¡Hala! ¿Eh? Tiene otro toque más, ¿no? Venga, otro ataque de esos. Venga, suéltalo. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Venga! Venga, vamos. Vamos a por él. A saco. ¡Hala! Ahí, maestro Kog. Ni me has tocado, tío. ¿Qué me voy a decir que me darían semejante tunda? Y para colmo, un enclenque como tú. ¿Enclenque, chaval? A ver. ¿Quieres que puedo dejar las cosas así? Pues... Tú mismo. Tienes dos opciones. Pero no me deja de llevar por la ira. No puedo dejarme vencer así. Tengo una reputación. ¿Vale? ¡Ajá! ¡Ya sé! A ver qué va a hacer. Se está partiendo el solo. Bueno, tú ríete lo que quieras. Venga, vamos. Si no hay más remedio, me pondré serio. Acabaré contigo gracias a una técnica secretísima. ¡Ha llegado tu hora! Vale. Vaya. Se está poniendo en serio ahora, ¿eh? Vaya pedazo de bola, ¿eh? Da igual. Tengo el imán. ¿Eh? ¿Es demasiado grande? No te veo. ¿Qué más da? Dentro de nada... No tendré que volver a verte jamás. La técnica secreta de la que hablaba solo puede usarla el líder del clan. Es la técnica de... Que te va a aplastar la roca. La bola de pinchos. ¡Hala! Pues nada. Un placer. ¡Cog! ¡Cobarde! Esto no queda así. Pobrecillo, me da pena. La sabia joven del clan se ocupará de continuar mi legado. Es su deber. Pues uno menos, ¿no? Vale, pues este cofre tendrá seguramente el casco del trueno. O eso creo yo, al menos. Así que bueno, vamos a comprobar que tiene, ¿no? Vamos a ver. En este caso, ¿qué es? Casco del trueno. Tesoro sagrado de la tribu Gerudo. Se dice que tiene el poder de resistir los rayos de Navoris. Cuídalo como oro en paño hasta que lo lleves de vuelta a Riju. Pues vale. Estupendo. Pues venga, vamos a llevarlo de vuelta a Riju, ¿no? Pero para eso, bueno, vamos antes a vestirnos de Gerudo. Porque si no, no nos van a dejar pasar. Así que nos vestimos como una Gerudo. Tradicional. Vale. Y en este caso tenemos que viajar otra vez hasta la ciudad de Gerudo. Así que el santuario de Sephik va a ser el punto ideal de teletransporte. Así que vamos para allá. Pues oye, pues... No es difícil, pero estaba a punto de que me pillaran en un par de ocasiones en nuestra misión de sigilo en la guarida de Clan Jiga. La verdad es que el sigilo se me da fatal. Pero bueno, hemos salido del paso. Al maestro Kog le hemos dado un poquito de su medicina. Y bueno, ahora a ver qué nos dice en este caso Riju cuando le llevemos el casco de vuelta. Ya estamos aquí en santuario de Sephik. Sephik. Se pronuncia bien. De acuerdo. Vamos, vamos a pasar. Mira, todavía me ha durado el sigilo bastante. Bueno, pues al final le hemos sacado partido. Y ese plato le hice de los primeros de la aventura. Hola, ¿qué tal chicas? Bien, me alegro. Están súper mazadas todas las Gerudo. Están súper fuertes. Madre mía. Se nota que esto parece que es un... Que es un reino, una región militarizada. Prácticamente. Me recuerda a Esparta. Pero en plan una mezcla entre Esparta y las Amazonas. Madre mía. Bueno, estoy aquí. Bueno, aquí no está. Tenía que estar por unas escaleras arriba o algo así. Seguro que está por ahí. Vale. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice. Riju, ¿dónde está Riju? Ah, estás ahí. Hola, Nana. ¿Qué tal? A ver qué nos dice. A ver, Riju. Te estaba esperando. Vale. No hace falta que digas nada. Por algo soy la matriarca de la Gerudo, al fin y al cabo. Puedo notar como emana de ti el poder del tesoro sagrado. Como puedes comprobar, no soy más que una niña todavía. Las guerreras me miran con suma ternura, pero eso no me ayuda mucho. Solo hace que me sienta más culpable. Me he esforzado tanto para que me acepten como su verdadera matriarca. Pero no sirvió de mucho. Cuando robaron el tesoro de la tribu, se me vino el mundo encima. Ahora que Grubosa te ha guiado hasta nosotras, en un intento por ayudarme, quizá todavía pueda corregir mis errores. Deprisa, el casco, por favor. Sí, hombre, a mandar. Ah, toma. Bonita. ¿Qué aspecto tengo? Pues pareces un cíborg, sinceramente. Te quedo un poquito grande, ¿eh? Ah, vale. Voy a tener un recuerdo. Voy a entrar en trance. Pero bueno, a ver qué nos acordamos. De nuestra época de hace 100 años, aquí en esta tierra de las Gerudo. Venga. Tres, dos, uno. Dentro del recuerdo. Oh, disculpa que te haya hecho venir. Pero veo que has acudido rápido, como se espera de un caballero. La princesa se ha pasado el día investigando y ahora está hecha polvo. Cuéntame, Link. ¿Te entiendes bien con ella? Ya veo. Pero no debes presionarla demasiado. El mero hecho de ver esa espada que portas la desmoralizas sobremanera. Cree que ha fallado a la familia real de Hyrule. Aunque, en realidad, no es culpa suya. Lleva mucho tiempo haciendo todo cuanto está en sus manos. Ha intentado despertar sus poderes desde que era niña, meditando siempre sin descanso. Le daba igual ponerse enferma o pasar demasiado tiempo en las fuentes, pero nunca ha servido de nada. Y como necesitaba sentirse útil, empezó a investigar esas reliquias. Es una chica muy fuerte. Pero aún así, debes protegerla. Sí, tú. Empieza a refrescar. Será mejor que la despierte. ¡Urbosa! ¿Qué ha sido eso? ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Vale, Grubosa se cachondea aquí de la gente. Y al final, la princesa Zelda me tiene una tirria, por lo menos ahí, que no me puede ni ver. ¿Qué ocurre? No te quedes mirando sin decir nada. ¿Me queda bien o no? Dime algo. Es algo grande, sinceramente. Vaya. Sí, es grande. ¿De veras? Pues sí, tú eres una nana, eres un talponcillo de alberca. A ver, ¿qué tenemos que hacer ahora? La zona del desierto por donde vaga la bestia divina Vanaboris está irreconocible desde el robo del tesoro. Puede que la ciudadela esté en peligro dentro de poco tiempo. Como matriar que como gerudo es mi obligación hallar el modo de frenarla. Dime, ¿me ayudarás? ¡Hombre, por supuesto! ¿Qué te ayudaré? Aunque la lucha no será fácil, solo con saber que cuento contigo me siento más tranquila. Entonces me adelantaré. Nos reuniremos en el puesto de vigilancia situado al sur de la ciudadela. ¿Vale? Solo hay un modo de acercarse a Anaboris. Es valiéndonos de una morsa del desierto. El puesto de vigilancia no está muy lejos de la ciudadela. Pero te recomiendo que vayas en morsa del desierto. Ya sabes, para irte acostumbrando. Vale. Te esperaré allí con mi morsa preferida. Morselia. Pues vale. Muy bien, oye. Pues tenemos que ir a Morsa del desierto, entonces. Hum. Es enorme, la verdad. Pues vale. Es decir, que tenemos que ir a ese puesto allí. Estupendo. Así que bueno, vamos a dirigirnos. Aunque sea para acercarnos de una forma más accesible. Mira, qué bien. Aquí el agua. Esto es bonito. Parece una piscina, eh. Uh, qué maravilla. Con el calor que hace por aquí, por estas tierras. Bien. Me recuerda mucho al diseño de la arquitectura árabe. La verdad es que mola bastante. Hola, qué tal. Me voy. Bien, vamos a esa zona. Pues voy a hacerlo de modo un poquito más rápido, ¿no? Con un poquito más de agilidad. Venga, vamos allá. Uh, qué maravilla. Hace un calor espectacular en esta tierra. Maldito desierto. Y aún me duele el sigilo, eh. Ahora no hace falta que sea sigilo. Esa es la verdad. Podría ser todo lo rudioso que quisiera. En el desierto, total. No voy a molestar a nadie. ¡Hombre! Un bicho de estos. Vale. Toma un recuerdo. Vale, vamos a coger un arma más contundente. Pues mira, la espada maestra. Venga, un poquito más de ataque, ¿o qué? Venga, vente. Vamos. Vamos. Pero vamos, tío. Venga, vamos. Venga, vamos a acabar con él rápidamente. ¡Hala, uno menos! ¡Uh! ¡Qué maravilla! ¿Y esto qué es? Ah, una lanza de alizal reforzada. Pues no está mal, oye. Pillamos todo esto. Pues mira, hemos ensayado un poquito aquí el... La práctica. Contra un enemigo. No me gustan nada los alizalfos. Se mueven más que los precios, sinceramente. Vale. ¡Estupendo! Ya estamos cerca de este puesto. Claro que ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Qué era esto, por cierto? A ver. Guay. ¿Esto podemos abrir esa puerta? A ver. ¡Hola! Está ya tiene en casa. ¡Anda! Voy a abrir esto. A ver qué tiene. ¡Uh! Un eco gerudo. Pues el eco gerudo no es muy allá. Sinceramente. Vale. Salimos de aquí. Muy bien. ¿Tendremos que ascender toda esta escalera? Pues bueno, vamos a ascender. Entonces. Ahí está. Venga, Link. Que te vea a tope, ¿eh? Asciende. ¡Uh! Vale, aquí está Riju. Pero aquí. En lo que es el acceso a la pan a Boris. Que está por ahí dando vueltas. Ahí la vemos ahí mecánicamente. Entre. La polvareda. Y. La tormenta arena del desierto. Pero nada, gente. Por aquí lo vamos a dejar. Porque ya el siguiente. Gameplay. El siguiente capítulo de la serie. Pues ya. Trataremos el acceso a Van a Boris. Y a ver qué tal se nos da. Porque la verdad es que promete. Así que nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado este gameplay. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.